No, eso está mal. Si tú te expones, si no quieres que te vean con tu novio, no te expongas, porque eres pura pública, eres famosa, eres muy bella, eres muy exitosa, te van a grabar. Definitivamente New York a Marcos no puede dejar pasar un escándalo. Ya sabemos que a ella le fascina opinar de cualquier tema. Y ahora, además de criticar a Lorena Herrera, aprovechó en una reciente entrevista con Ventaneando para mandarle un fuerte mensaje a Libia Brito. Acerca del comportamiento que ella tuvo cuando arremetió físicamente en contra del fotógrafo y por el cual ahora tiene una demanda. No te puedes perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El caso de Libia Brito vaya que fue comentado. Esto después de que se diera a conocer que la actriz y su novio arremetieron físicamente en contra de un fotógrafo que les estaba tomando algunas fotos. Y aunque después ellos trataron de disculparse, el fotógrafo claro que interpuso una demanda por esta situación que vivieron en Cancún. Tras esto, recientemente Nurka Marcos quiso dar su opinión. Y le mandó un mensaje al fotógrafo recordándole que él simplemente estaba haciendo su trabajo y que Libia Brito no debió arremeter en su contra. La vedette que es Ibai la mencionó. Libia Brito, no es personal, que me casas muy bien, eres una bella niña, pero la c*** es horrible, no puedes agredir. El paparazzi está haciendo su trabajo. Además de explicarle a Libia Brito que definitivamente no puede comportarse así, ya que el fotógrafo estaba realizando su trabajo. También le dijo que ella es muy exitosa, por lo que seguramente muchísimas personas la han grabado y fotografiado sin que ella se dé cuenta. Y que no por eso puede soltarse a arremeter en contra de todo el mundo. Sobre esto, Nurka Marcos mencionó. Si no quieres que te pase eso, no te expongas, eres figura pública, ahorita va con un paparazzi. Pero tú sabes la cantidad de personas que en la calle, que en la playa agarran sus celulares y te hacen fotos y videos y los venden a las revistas. ¿A poco vas a arremeter en contra de todas las personas que te tomen una foto? ¿Por qué haber agredido al paparazzi? Además de esto, Nurka dijo que si ella fuera reportera, paparazzi o fotógrafo, ella le caería a camarazos a cualquier persona que arremetiera en su contra. Y así mostró que está totalmente de acuerdo con el paparazzi, que le haya metido una demanda a Libia Brito, pues una situación como esta no debe ser soportada. De esta misma manera, Nurka le aplaudió al fotógrafo Ernesto Cepeda, que se haya opuesto ante esta situación y que lo haya dejado en las manos de las autoridades de Quintana Roo. Acerca de esto, la actriz y cantante también mencionó, pero bueno, se lo buscó, yo no le deseo nada legal a nadie malo, pero se lo buscó a gritos, no hay que ser tan visceral, hay que analizar el comportamiento. Además, qué mejor forma de terminar esta entrevista, que de la forma en la cual Nurka Marcos podría hacerlo tan a su manera, mencionando, se lo buscó, yo no le deseo el mal, pero yo creía que la loca era yo. Y con esto podemos ver cómo Nurka, a pesar de ser compatriotas, ya que ambas son de Cuba, definitivamente la vedette, no acepta este tipo de actos. ¿Tú qué opinas del mensaje que le mandó a Libia? Ya sabes que para mí siempre lo más importante va a ser tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Nurka Marcos? ¿En qué crees que acabe la situación de Libia Brito? ¿Crees que en un momento Libia le responda algo a Nurka? Hay que recordar que como lo dijo Nurka, al parecer ellas tienen buena relación. ¿Tú qué crees que haga? ¿Crees que Libia se quede callada o si diga algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y activando también la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, por si esto fuera poco, también nos puedes ver a través de Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca y lo único que tienes que hacer es dar click. Aquí, en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Recuerda que subimos contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.